Rompiendo Corazones Rompiendo Corazones Rompiendo Corazones Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, estoy llorando, estoy por ti Debo ser una tonta de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Para que lo bailes, para que lo voces ¿Cómo dices? Para que lo bailes de aquí para allá Para que lo voces de allá para acá Por ti yo lloré Por ti quise morir Porque me enamoré Precisamente de ti Ingranto amor Por ti yo lloré Por ti quise morir Porque me enamoré Precisamente de ti Ingranto amor Me equivoqué otra vez O tal vez me ilusioné Por un ingrato amor Que no supo querer Me equivoqué otra vez O tal vez me ilusioné Por un ingrato amor Por un ingrato amor Que no supo amar Aún recuerdo Cuando era más feliz Todas tus promesas Hoy el viento se las llevó Y solo quedan lágrimas Y llanto Y mucho dolor Un amor perverso Eso no quiero tener Amor como el tuyo Eso ya no, ya no Vete de mi lado Vete y ya no vuelvas Ya no quiero verte Ingranto paisanito Un amor perverso Eso no quiero tener Amor como el tuyo Eso ya no, ya no Vete de mi lado Vete y ya no vuelvas Ya no quiero verte Ingranto paisanito Cuanto sentimiento En tus canciones Javier Zamudio Siempre contigo Votando es Miguel Ángel Elegancia y caridad En Cusco, Perú Báilalo, báilalo, sí Adolfo Lobón Chumbe Nos vamos por Ajirán Cotabamba Apurímac Y así con gusto Toca este requinto maravilloso Edward Chávez Nos vamos a Cajamarca Con este video les he mostrado mi talento Espero que haya sido de su agrado Por favor Regálame like, comentario, compartir Y mil gracias